La esperanza y la ilusión entra en las instituciones y a partir de ahora trabajar para las generales. Estamos muy contentos, muy orgullosos como madrileños de que vamos a tener una alcaldesa como Manuela Carmela. De todas formas tenemos canutazo dentro, así que si os esperáis a los contestos, yo creo que sí, que se respira a cambio. Bueno, creo que es un día muy especial, es un día histórico, un día en el que podemos sentirnos orgullosos de ser madrileños y madrileños porque vamos a tener una nueva alcaldesa que nos va a hacer recuperar la dignidad. La esperanza y la ilusión entran en los ayuntamientos, eso es una buena noticia. Y el 2015 sigue, es el año del cambio. A partir de ahora, tomando ejemplo de lo que está ocurriendo en este ayuntamiento y en otros ayuntamientos de nuestro país, nuestro principal desafío es ganarle las elecciones generales al Partido Popular y estamos trabajando ya en ello. ¿Esta es una lista de confidencias? Claro que sí, Podemos es un espacio de confluencia. Podemos no quiere ser un partido más. Podemos quiere ser un espacio en el que nos podamos encontrar gentes que no venimos de los mismos lugares y queremos que Podemos tenga esa capacidad de ser el espacio en el que podamos confluir diferentes sectores. Nosotros nunca hemos pedido el carnet a nadie y yo no quiero ser el candidato de un partido, quiero ser el candidato del cambio y que haya mucha gente y gente que no sea de Podemos, que apueste con nosotros y por nosotros para ese cambio. Si mejor Podemos tiene que intentar tirar también para una unidad popular, de cara para las generales. Algo que ya Garcón ha comentado. Nosotros apostamos en Vistalegre por la unidad popular, en aquellos momentos nadie lo ha entendido y los resultados son estos y seguimos apostando. Pensamos que Podemos es el espacio de la unidad popular. No hace falta tener carnet de Podemos para participar en los procesos internos y en los procesos de primarias en los que está invitada toda la ciudadanía. Tenemos que ser generosos, tenemos que trabajar para que compañeros que no son de Podemos participen con nosotros y la papeleta de Podemos y el logo de Podemos estar en las elecciones generales como espacio de unidad popular.